muy buenas porque martes seguimos con nuevas noticias ya sabéis que tenemos nueva actualización y van saliendo noticias a medida de que vayan saliendo yo voy a ir trayendo vídeos ok bueno sabemos que la actualización ocupaba unos 500 y pico megabytes y bueno pues harán sacado más concretamente los personajes que van a salir los ataques que van a tener y vamos a analizar los personajes nuevos que se vienen en los nuevos banner y en los nuevos eventos ok lo primero deciros bueno aplicación asociación 1.3 y aquí tenemos los nuevos personajes ok serían calen con spur brendan tendría la evolución o sea bruno la evolución de de treco vale para escéptil kaitlin se viene con rey uniclus que lo que he dicho en el vídeo anterior hemos acertado ahí y glacia se viene con glali con mega evolución que también hemos acertado esto y luego tenemos un nuevo personaje que es torchid vale que se viene con nuestro avatar vale recordar que nuestro avatar tiene un pikachu pues esta vez podemos cambiarlo por torchid así que eso está muy muy bien y como ya hemos dicho también yo pensaba que cal calen iba a salir con con un chest pink pero también se hablaba mucho de spur que también lo dije en el vídeo anterior por al final se confirma que sale con spur así que ahí está chicos vamos a ver cada personaje cómo funcionan y los analizamos ok ahí tenemos a los nuevos personajes caitlin que es esta que está de aquí se viene con rey núcleos vale glacia que es la el alto mando de hielo de zafiro de ruiz zafiro con glali y bruno bueno la evolución de treco que es céptil y calen ahí está el inicial con spur es muy raro que calen para mí que venga con un con spur ya que siempre los iniciales de cada juego vale viene con un starter pero es raro que esta vez haga una excepción y lo pongan con spur así que bueno pues nada vamos a ver qué más tenemos por aquí vale lo hemos dicho también un evento historia evento de entrenamiento tipo hielo y los banner que será el banner con con rey núcleos el banner también va a salir un banner especial también de fátima conduz club otro de glali y otro de treco y cristal vale y bueno ahora mismo tenemos el de el de treco vale que es el que tiene evolución así que sabéis tirarle porque va a tener evolución y bueno pues tenemos también como dicho el de cristal vale pues ahora vamos a ver bueno y aparte en modo historia que vienen tres nuevos capítulos y un interludio de calma así que ni tan mal vale vamos a ver un análisis de estos personajes chicos y vamos a empezar por ejemplo con calen seguimos con escéptil reniclus este y este vale empezamos con spur chicos vamos a traducirlo vale mucho ojito a spur porque bueno es un pokémon tipo psíquico que será el que lleve cal no sé si lo harán free to play porque cal no por ahora no tiene ningún banner o no hay programado ningún banner así que supongo que te lo regalarán con con cara al hacer los capítulos esperemos que sea así y no sea alguna cosa más rara bueno pokémon tipo técnico vale técnico como se dice en español saboteador no me sale la palabra saboteador débil al fantasma el potencial base 5 estrellas ya de por sí no está mal y ojito a las estadísticas que tiene que son muy normalitas pero en cambio la velocidad es muy muy buena vale así que no está mal para ir chapoteando estaría muy bien vale empezamos con si bien o psicorrayo que lo recordar o si con da supongo así con rayo que es un ataque psíquico muy normalito de dos estrellas a un oponente y tiene posibilidad de dejar confuso al rival nada mal al ser un saludador luego velocidad x para aumentar aún más la velocidad que ya tiene bastante así que no está mal onda trueno deja paralizado al objetivo me encanta vale 90 por ciento de probabilidad a un oponente y cuesta cuesta dos así que este no está nada mal seguimos con aún no hemos terminado una habilidad entrenador que restaura un poco de salud al usuario y cuenta más va cuanta más bajo sea la salud del usuario más aumenta este movimiento la el ataque especial vale así que no está mal supongo que podrás elegir no pues es que puedes elegir al usuario que quieras usarlo pero no creo así que vamos a ser al mismo spur lo bueno sería que pudieras poder elegir a quien quiere utilizar esta habilidad vale para un compañero algo así pero bueno si no pues no está mal lo tenemos la movimiento zinc pues nada mal sin efecto adicional y tal y lo tenemos las pasivas agudeza la precisión no se puede bajar lo cual muy bien muy bien para usarle el onda trueno y que no falla el paralizar vale agravación 1 y es que aumenta la posibilidad de infligir una condición inestable confusa o atrapada con los efectos adicionales de los movimientos es decir que va a tener más probabilidades de hacer un cambio de estado así que ya con eso a ser un pokémon sabotador tener esto está muy muy bien vale chicos ya sabéis pokémon que se viene con car spur por ahora no tiene evolución ni nada así que ahí se queda muy bien vamos con brendan bruno y estéptil que bueno ya sabemos que es igual que entre como va a ser igual los mismos ataques y demás pero va a subir aún más el ataque especial la velocidad va a subir aún más también ataque especial y demás así que lo demás se queda todo igual vale nada más que decir sobre él simplemente que va a tener evolución y sube las estadísticas un poquito vale así que no está mal si tenéis a treco ahora mismo está en el banner podéis tirarle porque os puede venir muy bien porque allá de por sí es muy bueno vale y muy polivalente tanto en ataque especial como en ataque físico así que seguimos con el siguiente que es rey niglus que me ha sorprendido bastante porque pensaba que iba a ser algún support o algo así pero no va a ser un pokémon atacante especial muchísimo ojo pokémon psíquico débil al fantasma y va a ser tipo especial ahí tenemos aquí al caitlin que es su entrenadora vale líder del alto mando un ova tal y tal así que no está mal ahí tenéis su su avatar y bueno vamos a ver que tenemos sobre 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 niglus porque ojito a su ataque especial que fijaos se pone en el número 6 ya de por sí de base 333 de ataque especial muy bien muy bien pegador para para meter defensa muy normalita la verdad de salud también normalita el ataque muy flojo pero no lo necesitas porque es especial velocidad muy normalita también y bull pues bueno un 40 así que chicos para pegar va a quedar muy muy bien y psíquicos creo que no tenemos ningún así bueno psíquico para pegar nos quedamos con este ya ya este va para el top vamos a poner vamos a traducir la página un momentito vale ahí tenemos poder oculto un ataque psíquico que quita 50 60 2 de barrita y sin efecto adicional un ataque muy normalito lo tenemos tenemos el move go boss aumenta el medidor de movimiento del usuario en tres o sea aumenta la barrita de movimiento en tres o sea súper bueno para el siguiente ataque que es psíquico que gasta tres barritas vamos a necesitar bastante barra así que psíquico viene muy bien con acompañado con esta habilidad de entrenador que aumenta barritas tiene muy muy pocas probabilidades de reducir el ataque especial de la defensa especial del objetivo o sea cuanto más usemos esto puede ser que le bajemos en la defensa especial y más daño va a quitar el psíquico así que tampoco está mal y lo tenemos no me aburras aumenta bruscamente el ataque especial del usuario y aumenta mucho la defensa y la defensa especial o sea te aumenta tanto el ataque especial como tus dos defensas o sea que este había estabilidad va a estar muy muy burra así que me encanta lo ideal sería para él pues y me chetarse con esto vale y metiendo psíquicos vale y cuando te quedes sin sin energía pues le metes un mega ghost boss de esto de mierda vale y a seguir metiendo sabes que es muy autosuficiente ya de por sí no está nada nada mal y lo tenemos bueno movimiento sin nada nada mal tampoco y tenemos ojito con esta pasiva que también viene de los juegos que es antitoxina que evita que el pokémon se envenene prueba de fuego que evita que el pokémon se queme y artista del escape evita que el pokémon que atrapado o sea no te pueden hacer casi nada te pueden quizá congelar te pueden paralizar y poco más porque lo demás es inmune a todo eso así que no está nada mal chicos muy buen pokemon este banner va a estar muy interesante así que muy atentos cuando salga keith link y con su reiniclus porque va a ser top vale este poco más ser muy top vale pues seguimos con gracia y glali ojo que este pokémon tiene mega evolución así que básicamente vamos a analizar los dos gracia ya sabéis líder como he dicho el líder del alto mando de ruby zafiro ahí lo tenemos y tipo hielo débil al acero pokémon support cinco estrellas y ahí está estéticamente es muy bueno fijaos cómo están las barritas así que no están nada mal de bull también es bastante alto y bueno pues estéticamente está muy bien y cuando tenga una evolución vamos a verlo ahí está aún más vale veis sube se sube un poquito la expresión más la defensa se sube el ataque especial se sube la defensa especial un poquito también la velocidad y de bull igual o sea que básicamente se cheta un poquito todo así que ni tan mal vamos a traducir y empezamos a analizar nieve polvo pocas posibilidades de dejar congelado al objetivo un ataque muy muy flojucho vale que una barrita que bueno no está mal y ahí está pues si quieres pegar algo no está nada mal lo tenemos rey en hall x hace que todos los padres de sincronización aliados se curen gradualmente es creo que es la misma vida que tiene scowland puede ser que bueno que lo que hace es curar a todos los aliados poco a poco en cada turno así que no está mal para ir curando y pone atención aquí todos los aliados también un uso y hace que los oponentes apunten al usuario por un corto tiempo eleva bruscamente el ataque especial de todos los padres de sincronización aliados es decir se hace focus a sí mismo y además aumenta el ataque especial de todos los aliados lo cual viene muy bien para meterlo también con rey en club para meter su ataque especial más fuerte así que él sería un buen compañero para él la verdad así que no está nada nada mal vale se hace focus y ya sabéis que aumenta el ataque especial de los aliados tenemos siguiente haz de hielo no sé cómo será en español exactamente pero tiene muy pocas posibilidades de dejar congelado el objetivo un ataque muy normalito de dos barritas pero bueno este pokémon está hecho para atacar ya lo sabéis seguimos con movimientos sin que lo que hace es que se convierte en mega glali ok hasta el final de la batalla y tenemos también su pasiva que es protege al pokémon del daño de tormenta de granizo bueno no está mal para los pokémon de hielo suelen tener este estabilidad y bueno pues ya está buen support y ahora vamos a ver su glali mega glali que no sé si cambiará algún ataque vamos a ver ponemos aquí traducimos y me puedo ver lo mismo esto es igual esto es igual y creo que aliento escarcha es diferente puede ser a ver este tenía si este tiene haz de hielo que puede dejar para el objetivo pero glali tiene aliento escarcha vale que excepto en cierta circunstancia los golpes éxitos los golpes exitosos con este ataque se convierten es en crítico vale o sea con esto vas a pegar menos porque aquí te quita 38 45 y el otro quita 46 55 pero tiene posibilidad o sea casi siempre va a ser básicamente va a ser crítico así que no está nada mal y cuesta lo mismo y lo demás pues la pasiva igual a no tiene otra pasiva diferente vale que esa parte del del protección contra el anizo tiene fortuito 4 que es tiene buena posibilidad de aumentar ataque defensa defensa especial el usuario ataque especial del usuario y defensa o sea todo todas las estrategias básicamente velocidad precisión evasión al azar cuando un ataque tiene éxito o sea cuando pegas puede ser que te suba alguna habilidad vale alguna estadística de más o sea que no está mal hay posibilidades y como es un pokémon que creo que no falla bueno 90% por aquí y 100% bueno básicamente vas a acertar casi siempre todos los ataques y encima de todo con este meter crítico no está mal vale chicos así que pues sería también para pegar puede valer también en algo no pero bueno básicamente su principal función es ser support ya nos vamos ojito con esto que tenemos aquí torch y un pokémon que nadie se esperaba que es para matar recordar que nuestro personaje tiene un pikachu nuestro avatar tiene un pikachu pero esta vez nos van a dar a un torch y que vamos a poder cambiar por pikachu vale o sea va a ser podemos elegir entre pikachu o torch y así que por fin nuestro avatar va a tener algo de protagonismo y vamos a poder usar y da que pensar que en un futuro nos van a meter más personajes para que nuestro avatar pueda usar así que no nos vamos a encasillar en ese pikachu y vamos a tener más variedad de personajes para poder usar así que no está nada mal muy bien por ahora no tiene evolución así que nos quedamos con torch y va a ser un tipo fuego débil al agua y un support tres estrellitas vale va a ser muy sencillito pero bueno no está mal estadísticamente pues va a ser muy defensivo y mucha velocidad poquito ataque y de salud normalito vale va a ser un support está bien que tenga defensa yo que sea un blazing en un blazing en yo siempre lo lo relaciono con ataque no pero bueno ya veremos qué pasa con él así que nada pues se queda en defensivo y su por vamos a aquí está a sus ataques carga de flama supongo que será no sé cómo será en español el ataque pero bueno será rueda rueda fuego puede ser que sea rueda fuego y es que aumenta la velocidad del usuario un ataque muy normalito peca físico 2 es actitud 100 vale no tiene más x atacar a todos pues aumenta bruscamente el ataque de todos los aliados no está mal esperanza ardiente todos los aliados también y aumenta la tasa de golpes críticos de todos los aliados y aumenta también el ataque especial lo cual nos hace pensar que vale de su por tanto como para los atacantes físicos como los especiales ya que aquí aumenta el ataque especial a los aliados y en este aumenta el ataque de los aliados ya que es muy polivalente a la hora de ser su por vale no está mal y luego tenemos aquí echador de llama que lo que hace es que tienen pocas prioridades de quemar al objetivo es un poquito se la lanza llamas supongo así que no está mal y va a ser tipo especial vas a tener dos ataques fuego vale uno especial y el otro físico ya según lo cual te convenga pues le metes ataque especial o le metes el ataque o ataque especial según lo que quieras subir pero bueno este pokemon está hecho para atacar así que lo dejaremos como support y que se encarguen atacar otros personajes vale este no vale luego tenemos también momento sin normalito y tenemos de pasiva pues tenemos prisa que la velocidad no se puede bajar vale es un support bastante muy normalito muy decente no tiene nada especial pero bueno es polivalente ya que al subir el ataque y ataque especial pues te vale para un equipo especial o para un ataque así que bueno no está mal no es que sea lo mejor pero ahí está por lo menos tenemos esa opción ya veremos cuando evolucione o tenga evolución que supongo que tendrá que veremos por aquí y bueno chicos pues ya sabéis se vienen los nuevos personajes vamos a verlo bien por aquí ya sabéis calm en el modo historia y todos estos están para esto bueno estos dos se vienen para poder invocar vale los personajes carnes con spur glacia con glali con mi evolución la evolución de bruno vale y caitlin con reiniclus y además ya sabéis que también se viene el banner de fátima por si no tenéis a dusklo para poder sacarlo y el de totodile con cristal vale así que no está mal lo que se viene para noviembre supongo que venderán algo más en plan de recompensas de emisiones nuevas y demás pero bueno por ahora esto lo que sabemos a medida que vayan saliendo cosas yo iría subiendo así que muy atento activar la campanita y dejar un buen like chicos porque eso siempre ayuda y suscribiros al canal como siempre y nada pues espero que os haya gustado el vídeo perdona que voy con mucha prisa porque hay muchas cosas que tengo que hacer y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo chicos recordar que abajo tenemos en la descripción del vídeo un grupo de whatsapp donde podéis uniros tenemos abajo el enlace así que ya sabéis chicos pincharle y os unís a nosotros que tenemos ahí un buen grupo que ayudamos a hacer misiones ayudamos a dudas y todo así que nada dejamos aquí el vídeo y un saludito y un abrazo chao chicos